Llegó el vato con su vieja, pues no vamos a decir si era novia o esposa, era su vieja. Y llegó el vato, sí, ¿para qué no me te hacen pedo? Porque no puede ver que hay ahí una soltera y diga, ay, no era yo. Ah, entonces se agüita. Llegó un vato con su vieja a una farmacia de esas que son parecidas. ¿Cómo se dice cuando es parecida? Ándale, similares, haz de cuenta. Y este, y entro y a veces que tira en la farmacia y luego está un doctorcillo allá a la vuelta. Y llegó el vato y con su esposa, dijo, ¿puedo pasar? Dijo, sí, pásale, bienvenido. Dijo, ¿qué viene que le cheque usted o su esposa? Dijo, no, no, yo. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mire, nomás quiero que me cheque cómo estoy haciendo yo el amor, porque yo siento que algo anda mal. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, quiero que me vea usted echar pasión para ver si no lo ando cagando yo en algo. Pero... Dame chance, aquí, nomás. No, usted como ojo de médico, revise si yo lo estoy haciendo bien. Dijo, oiga, pero va a ser... Mire, y empieza a encuera la mujer, güey. Y ahí mero empezó, oye, en la camilla, palo, 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 palo. Y el doctor, oiga, oiga, pero... Y la volteaba así de reojo y, a la madre, se va calentando el doctor, güey. Estaba viendo y, a su puta madre, oye, el vato acabó y todo el pedo acabaron. ¿Cómo vio? Normal, a lo mejor sí. Le faltó un poquito agarrar, un poquito más chichita, pero todo... Fuera de ahí, este, ¿está usted muy bien? Dijo, ah, bueno, gracias. No se iba, güey. A los dos, tres días volví a ir. Dijo, ahí viene este hijo de la chingada. Dijo, oiga, nomás quiero ver que me cheque otra posición. No, no, oiga, pero está bien. No, no, mire, chequeme esta. Y empezaba el vato, papá, papá, papá. Y el vato, a la madre, la veía, ah, no. Y oye, acabó, ¿cómo lo vio? Dijo, no, ahora sí se lució, güey, no. La neta, sí, has mejorado un chingo, güey, no. Muchas gracias. Y a los dos, tres días, otra vez. Oiga, chequeme esta. Hasta que ya le puso un alto el doctor. Dijo, oiga, oiga, estuvo bueno, ya, ya, ya. Ya le agarró usted aquí de este pedo. ¿Por qué, chingados, viene aquí a que yo le revise? Dijo, mire, la neta, voy a ser bien sincero con usted. Aquí en la farmacia de estas similares, este, y con los doctores que tienen ustedes aquí, con usted, posee a voluntad lo que uno quiera dejar, 100, 150 pesos, 200. Y el motel de aquí a la vuelta cuesta 550. Me sale bien barato de amar, eh. Llego un pelado con el doctor. Va a estar difícil superarlo, pero ahí va. Llegó un pelado con el doctor, con un malestar estomacal, pero malo. Dice, ay, Jesús. Vente a mi aldo aquí. Ay, Jesús. Ay, doctor. Ay. El doctor le dice, ¿qué le pasa? No, mi doctor, tengo una semana de no cagar. Dice el doctor, a ver, bájate el pantalón. ¿Para qué, doctor? Para que siga el chiste, bájate el pantalón. Se baja el pantalón. No mames. Una pinche cosota, güey, hasta acá. Color, grosor, textura. Lleno de varis. Y aquí en la rodilla, una mantecada, güey, así. El doctor lo felicitó. Oiga, lo felicito, le dijo el doctor. Qué buen chile, le dijo. Disculpe, amigo. ¿Usted cuando va a cagar el chile, lo saca afuera de la taza o lo pone adentro de la taza? Dijo, no. El chile va adentro de la taza. Y dijo el doctor, ya sé qué es lo que tiene. ¿Qué tengo? Usted tiene el culo asustado. Muy bueno. Por eso no cagar. Último de la ronda. Este.